Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva, tengamos nuestros pecados Como todos los ladrones, un secreto bien guardado Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura